Hola, buenos días. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a Adela de Jesús Oviedo y, por supuesto, también a Agaf Marco Gordillo, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tenguera de Machala, la oportunidad de celebrar esta sesión, de dar a conocer de primera mano, aunque sea de manera telemática, nuestra oferta de becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales. Como mencionaba Adela en su intervención de hace un instante, dentro de tres cuartos de hora, mi homónima, la responsable de las becas de maestría, pues dará una charla adicional, una sesión informativa sobre las becas de máster, que, a diferencia de las de doctorado y estancias cortas postdoctorales, están dirigidas a cualquier titulado superior, cualquier egresado latinoamericano. En el caso de las becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, nuestro público, las candidaturas que pueden optar a estas modalidades de beca, son docentes universitarios de aquellas instituciones que han firmado un convenio de cofinanciación con la Fundación Carolina. La razón de que se estipule este convenio y esta cofinanciación es que en el año 2003, hace ya casi 18 años, se pone en marcha este programa de becas de doctorado. Por otro lado, el programa de becas de doctorado tiene por objetivo contribuir a elevar el porcentaje de doctores en los planteles docentes de aquellas universidades que deciden firmar un convenio con la Fundación. En ese sentido, el programa se diferencia de otras becas de doctorado que existían entonces, que eran, por ejemplo, las becas de doctorado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la EFIR, que estaban dirigidas a cualquier titulado superior, no solo latinoamericano, sino de cualquier lugar del mundo. La Fundación Carolina, desde que se crea, hemos celebrado el 20 aniversario del pasado mes de octubre, tiene una vocación inequívocamente latinoamericana, trabajamos específicamente con América Latina y, como decía, el programa de doctorado que se pone en marcha en 2003, se diferencia de otros programas de becas de doctorado, en que se dirige en exclusiva a esos planteles docentes de las universidades americanas con las que firmamos el convenio. La cofinanciación se establece porque, precisamente, corresponsabilizamos a las universidades latinoamericanas en la inversión necesaria para este programa de becas, porque, a fin de cuentas, como decía, el objetivo de la beca es que haya más doctores entre los docentes de esa universidad. Es una inversión, por supuesto, en el propio profesorado, pero también en la propia universidad. Como ya he subrayado, la intención del programa es que haya más doctores en esas universidades de esos países que firman el convenio. Posteriormente, en el año 2004, se pone en marcha, de manera paralela a las becas de doctorado, el programa de estancias cortas postdoctorales. Es una forma de complementar este tipo de acuerdos. Tenemos becas dirigidas a profesorado no doctor, el objeto es que puse y obtenga el doctorado en España, y en el caso de aquel cupo de profesorado o de profesores que ya tienen el doctorado, que puedan venir a hacer una investigación de tipo postdoctoral, con una duración máxima de tres meses, a España. El objeto de las becas de estancias cortas postdoctorales, por tanto, es contribuir a facilitar el intercambio académico de alto nivel entre doctores de 1 y de 1 de América Latina y de España. Llevamos ya, por tanto, 18 y 17 becas de doctorado, no menos de estancias cortas. Abrimos la nueva convocatoria el pasado 24 de enero y, lógicamente, desde que firmamos el convenio con la Universidad Técnica de Machado hace algo más de un año, es una de las 160 universidades latinoamericanas que tienen derecho a participar en estas convocatorias. El plazo de solicitud de becas finaliza el próximo 8 de abril, así que, bueno, parte de la razón de esta charla es animarles a que postulen, en función de su titulación, bien a la beca de doctorado, bien a la de estancias cortas postdoctorales, aquellos que ya sean doctores. La dotación económica de la beca es idéntica en ambos casos. La beca comprende una mensualidad de 1.200 euros, el billete de avión, el seguro médico no farmacéutico y la matrícula de los estudios en el caso de doctorado. No hay matrícula en las becas de estancias cortas postdoctorales. La duración de las becas. En el caso de doctorado se trata de becas de 21 meses de duración, con estancias en España máximo de 9 meses el primer año, máximo 6 meses el segundo, máximo 6 meses el tercer año. Esta configuración del programa tiene también por objeto que el docente, la docente, la profesora que obtengan esta beca no pierda la relación con la Universidad Técnica de Machala, que más allá de esas estancias de esa duración máxima en España, retornen al país, retornen a Ecuador, retomen de manera, aunque sea parcial, su actividad docente, porque, como decía, son becas dirigidas a profesores. Nuestra intención es que no pierdan la ligazón durante la propia beca con la universidad. Y, por supuesto, una vez que se doctoren, se reintegrarán ya en calidad de doctores a continuar su trayectoria profesional vinculada a la Universidad Técnica de Machala. La duración de la beca es la que mencionaba, pero es cierto que no establecemos tiempos obligatorios de permanencia en España. Es decir, cada doctorado tiene unas características particulares. Depende de la temática del doctorado, del área de conocimiento, de que el propio doctorado tenga un trabajo de campo que se pueda desempeñar en España o que requiera que se desempeñe en Ecuador. Son muchos factores a tener en cuenta. Comento esto porque hay becarios que sí que agotan en los tiempos máximos de estancia en España. Esos nueve más seis, más seis meses que mencionaba, y, por el contrario, hay otros que no. Insisto que depende de varios factores. El tiempo mínimo de permanencia en España o de estancia en España, cada uno de esos tres años de duración de la beca, es de un mes. El abanico, por tanto, es muy amplio entre el mes mínimo de estancia obligatoria y los nueve meses o seis meses del segundo y tercer año que mencionaba. A diferencia de las becas de maestría, donde nosotros convocamos una serie de programas de máster, es una oferta cerrada, que luego explicará Paula Alonso. Nosotros ahí firmamos convenios con las universidades o las escuelas de negocios españolas. Establecemos un número de becas, puede ser una beca o dos becas por maestría, para determinado programa de maestría en esa universidad española. Aquí, como la base del programa es el convenio con la universidad latinoamericana, el programa es restringido a docentes, como ya he reiterado, pero es abierto en cuanto a temáticas y en cuanto a las universidades de destino. Es decir, la diferencia de nuestra oferta de becas de maestría es cada candidato quien nos propone a qué universidad española desea venir a cursar el doctorado o la estancia de investigación postdoctoral y sobre qué temática. Nosotros tenemos una oferta multidisciplinar, insisto que es propuesta de cada candidato y en ese sentido tiene cabida cualquier docente de cualquier especialidad, sea tanto en la modalidad de doctorado como en la modalidad postdoctoral. ¿Qué complicación o qué trámite adicional supone esto? Puesto que el programa es abierto, esa propuesta del candidato, el candidato es el que tiene que contactar con la universidad española en la que desea cursar el doctorado o desarrollar su investigación postdoctoral de uno a tres meses y tramitar una carta de admisión. En el caso de las becas de doctorado, el calendario académico en España difiere de la mayoría o de la totalidad de los países de América Latina. Aquí el calendario académico transcurre desde el mes de septiembre de un año hasta el mes de julio del siguiente. Es decir, nos encontramos prácticamente a la mitad en el Ecuador del año académico 2020-2021. A partir de septiembre de este año comenzará el año académico 2021-2022. Entonces, el docente que contacte, bien con un departamento de una universidad española, bien con la escuela de doctorado de esa universidad, para solicitar la carta de admisión al doctorado, se encontrará con la respuesta, así es en la inmensa mayoría de los casos, de que no pueden facilitar una carta de admisión definitiva. ¿Por qué motivo? Las admisiones definitivas a los programas de doctorado en las universidades españolas se conceden en el mes de octubre. Como mencionaba hace un instante, el curso académico empieza en septiembre. Todas las solicitudes que se reciben para cursar el doctorado en una universidad española se valoran o se estudian en el mes de octubre, es cuando se reúnen esas comisiones de doctorado, y se decide en última instancia qué alumnos van a ser aceptados. Por ese motivo, en lugar de una carta de admisión al doctorado, aquellos que estén interesados, lo que van a conseguir en este mes de febrero, marzo o primeros de abril, va a ser una carta de preadmisión. Esa carta es perfectamente válida a efectos de tramitación de la beca. Mi consejo es que, en paralelo a la solicitud de beca, o incluso de manera previa, contacten con aquella universidad o universidades españolas en las que estén interesados en hacer el doctorado y soliciten esta carta de preadmisión. Pueden solicitar la admisión definitiva, pero insisto que eso va a ser bastante complicado de obtener. En el caso de las estancias cortas postdoctorales, sería un procedimiento similar, pero algo más sencillo. Es decir, aquel doctor o doctora que quieran desarrollar una estancia de investigación en España, contactan con el equipo, con el profesor, con el que harían esa estancia de investigación, y le solicitan una carta de aceptación o de invitación. Esas cartas son mucho más sencillas de obtener, porque no requieren la reunión de un comité de admisión, como es en el caso de doctorado que mencionaba. Entonces, cualquier candidato o cualquier doctor que solicite ese contacto envía su hoja de vida si no ha tenido relación previa con este equipo, con este profesor de la Universidad Española, solicita esa carta, la admitimos vía correo electrónico. Ese es el condicionante adicional o el trámite adicional que cualquier candidato a beca de doctorado o estancias cortas debe realizar. A diferencia también de las becas de maestría, en el caso de las becas de maestría, cualquier titulado superior latinoamericano solicita la beca directamente en nuestra web, pero en este caso no. En el caso de las becas de doctorado o estancias cortas postdoctorales, el registro informático inicial debe ser formalizado por la Universidad Técnica de Machala. El objeto de este registro informático por parte de la Universidad es que la Fundación tenga constancia, os aseguro desde un primer instante, que ese registro, esa candidatura, cuenta con el respaldo oficial de la Universidad. Como he mencionado desde un inicio, la Universidad asume una parte de la cofinanciación de la beca. En concreto, la Universidad Técnica de Machala asume el 50% de la mensualidad de 1.200 euros, tanto en las becas de doctorado como en las estancias cortas postdoctorales y, lógicamente, requerimos ese compromiso, ese respaldo inicial por parte de la Universidad a cualquier candidatura que se nos presente. En el caso de las becas de doctorado, como mencionaba la Técnica de Machala asume el 50% de la mensualidad, la Fundación asume el 50% adicional de la mensualidad hasta completar esos 1.200 euros y la Fundación, además, proporciona un billete de avión cada uno de los tres años académicos de duración de la beca. También proporcionamos el seguro médico no farmacéutico hasta ese máximo de 21 meses de permanencia en España y también, gracias a los acuerdos con las universidades españolas, aportamos la matrícula del doctorado. En el caso de las estancias cortas postdoctorales, la dotación es idéntica, como ya he mencionado también, la cofinanciación es la misma, la Universidad Técnica de Machala y la Fundación asumimos al 50% el importe de la mensualidad y adicionalmente la Fundación proporciona el billete de avión y el seguro médico no farmacéutico de la primera dama, digamos, o no. Había una pequeña interrupción. En el caso de las becas de doctorado, sí que existe una salvedad. La Universidad Técnica de Machala está informada de ese respecto y es que firmamos acuerdos con algunas universidades españolas muy interesadas en este tipo de perfiles, en que sean docentes universitarios los que estudien el doctorado en esa universidad y firman un convenio de cofinanciación con la Fundación Carolina. ¿Qué supone esta cofinanciación? Que la Universidad Española de Destino contribuye a cofinanciar la mensualidad, a la que me refería, de 1.200 euros, mediante, hay dos posibilidades, bien con 400 euros mensuales o bien con el alojamiento en una residencia universitaria. En esos casos, la aportación económica de la Universidad Técnica de Machala y de la Fundación Carolina a la beca de doctorado disminuiría, en lugar de los 600, que prevé inicialmente el convenio, a 400 euros mensuales. Es decir, la dotación económica de la beca es fija, en todos los casos, son 1.200 euros en la beca de doctorado, pero puede diferir de una cofinanciación al 50% entre Fundación Carolina y la Universidad Técnica de Machala a una cofinanciación de 400 euros por cada una de las tres partes participantes en la beca Técnica de Machala, la Universidad Española de Destino y la propia Fundación. Los detalles a ese respecto los pueden revisar en nuestra página web. Qué universidades cofinancian, son 25 este año, entre las 58 universidades españolas con las que colaboramos. Nosotros tenemos acuerdo en la actualidad con 58 universidades españolas. Como ya he mencionado, pueden seleccionar cualquiera de esas 58 universidades como centro de destino, tanto para la beca de doctorado como para las estancias cortas por doctorales. Y en el caso de doctorado, dentro de esas 58 universidades, hay 25 que cofinancian la beca de doctorado en las condiciones que acabo de revisar, de comentarles. Están la totalidad, entre esas 58, o casi la totalidad, de las universidades públicas españolas. Están todas, salvo la Menéndez Pelayo y la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía. Pero bueno, indudablemente, están todas las mejores universidades públicas del país. Y luego también, adicionalmente, esas 48 universidades públicas tenemos acuerdo con 10 universidades privadas. Entonces, como decía, pueden solicitar la beca para cualquiera de esas 58 universidades. Mencionaba anteriormente, y aplica tanto en becas de doctorado como de estancias cortas de investigación, que un candidato, de manera previa o paralela a la solicitud de beca a través de la Universidad Técnica de Marchela, puede contactar con varias universidades españolas. Es decir, a un profesor le puede interesar o le puede resultar atractivo el doctorado en más de una universidad española, puede perfectamente contactar con varias y solicitar esa carta de preadmisión a la que me refería anteriormente. Sí que es cierto que entre esas, en caso de que opte por esta vía de contactar con varias universidades, en el momento final del proceso de solicitud de beca tiene que optar por una. Es decir, solo admitimos una solicitud por candidato con destino una única universidad española. ¿Por qué motivo? Nosotros, durante el proceso de selección, que intentamos que sea lo más objetivo y riguroso posible, involucramos a las universidades españolas. Como ya he mencionado, hay una diferencia temporal de varios meses entre la solicitud de beca de la Fundación Carolina hasta el 8 de abril y la reunión de las comisiones de doctorado que aprueban de manera definitiva las admisiones en el programa de doctorado correspondiente. Ya estamos hablando desde el mes de abril, desde primeros de abril hasta el mes de octubre. Por ese motivo, cuando nosotros cerramos la convocatoria de becas, el 8 de abril de este año, como ya he mencionado en más de una ocasión, agrupamos las solicitudes que recibimos de toda América Latina para becas de doctorado por el criterio de la Universidad Española de Destino. Me encargo de enviar esos currícula de los solicitantes que han solicitado beca para la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, Complutense de Madrid, cualquier otra. Envío esos currícula a la Universidad Española y la Universidad Española tiene que valorar que esos perfiles cumplen con los requerimientos de admisión al doctorado. El requerimiento básico o insustituible, digamos, es que el candidato, al margen de que sea docente de una universidad con la que tengamos convenio, cuente con la formación académica necesaria, pertinente, para ser aceptado. El nivel de académicos en que se exige para ser aceptado en el doctorado en España es la maestría. Se admiten maestrías cursadas en América Latina, en Ecuador perfectamente, en cualquier otro país, en España, en Europa, por supuesto, y también en cualquier otro lugar del mundo. Si la maestría con la que se cuenta no ha sido cursada en un país europeo, perteneciente al Espacio de Educación Superior Europeo, el candidato tendrá que, aparte de demostrar que ha finalizado esa maestría, aportar una certificación que acredite que ese máster, ese diploma de máster, le habilita para cursar el doctorado en el país de expedición del título. ¿Esto qué quiere decir? Un docente que ha cursado su maestría en la Universidad Técnica de Machala o en cualquier otro de Ecuador, por ejemplo, o de otro país latinoamericano, tendrá que aportar una certificación que acredite, como decía, que ese máster es habilitante para hacer el doctorado en el país en el que se ha cursado esa maestría. Es un trámite relativamente sencillo, pero es verdad que es un requerimiento que solicitará la Universidad Española. Como decía, las universidades españolas que han recibido solicitudes prevalúan esas peticiones de beca de doctorado, validan aquellas candidaturas que son aptas para la admisión definitiva en el mes de octubre y esas candidaturas, solicitudes de beca que han recibido ese visto bueno previo son evaluadas en última instancia en un comité que organiza Fundación Carolina. Ese comité es integrado por siete especialistas académicos de diferentes áreas de conocimiento y de diferentes instituciones académicas españolas que tienen por objeto seleccionar los mejores perfiles. Este año hemos convocado 35 becas de doctorado para toda América Latina. El objeto último de este comité cuyos miembros se renuevan temporalmente es seleccionar los 35 mejores perfiles que previamente, como decía, han recibido el visto bueno preliminar de la Universidad Española de destino. Nosotros, al igual que se requiere el alta informática inicial por parte de la Universidad Técnica de Machala, nosotros por deferencia con las universidades con las que colaboramos facilitamos el resultado del proceso de selección a finales del mes de junio, primeros días de julio a Relaciones Internacionales, en este caso de la técnica de Machala, que a su vez traslada el resultado a sus docentes. 48 horas más tarde de esa comunicación previo a la universidad ya la Fundación contacta con cada candidato de manera personalizada y a través de correo electrónico para confirmar cuál ha sido el resultado de su proceso de postulación. En el caso de las becas de estancias cortas postdoctorales, como he mencionado, estos candidatos obtienen una carta de invitación o de aceptación por parte del docente de la Universidad Española en el que van a desarrollar la investigación y, por tanto, no se requiere una pre-evaluación por parte de la Universidad Española. Aquellas solicitudes que han sido completadas y que cumplen con los requerimientos mínimos. En este caso, la titulación académica que se exige es el doctorado. Son evaluadas en este comité de selección de especialistas independientes académicos que mencionaba y, en este caso, tienen que seleccionar, tienen como misión seleccionar los 50 mejores perfiles. son 35 becas de doctorado 50 de estancias cortas para toda América Latina las que hemos convocado este año. He mencionado anteriormente que son alrededor de 160 los convenios que tenemos con toda América Latina. Pues, bueno, se harán una idea de que son becas bastante competitivas. Numéricamente, las solicitudes en estos programas, a lo mejor, para el doctorado de estancias cortas, un año normal, pueden ser entre 300 y 400 solicitudes las que recibimos. nosotros tenemos firmado un compromiso con la Universidad Técnica de Machala para conceder máximo una beca de doctorado por año, máximo una beca de estancias cortas postdoctorales por año, pero puede darse la circunstancia de que las candidaturas presentadas por la universidad sean no seleccionadas. Es decir, si la universidad presenta más de una candidatura al programa de doctorado o de estancias cortas, no solo van a competir entre sí por esa plaza que máximo podemos convocar por año, sino que, además, compiten con el resto de candidaturas del resto de países. Tenemos un número, un cupo máximo de becas por año por universidad, pero no existe ningún criterio adicional. No hay cupos por país, no hay cupos por género, sean mujeres o hombres, por áreas temáticas. Es decir, lo que buscamos con el apoyo de esos académicos es premiar, seleccionar aquellos mejores perfiles. Son becas que cuantitativamente no tienen el mismo nivel de competencia que las becas de maestría. Un año normal en maestría la Fundación recibe 30.000 candidaturas o 40.000 candidaturas, depende del año. Aquí estamos hablando de unos cientos, pero cualitativamente la competencia es muy alta porque todos los candidatos son docentes universitarios, tienen una trayectoria profesional y académica considerable y, bueno, pues lógicamente tiene dificultad conseguir la beca. Sí que les aconsejaría también que en el momento que sean presentados aquellos que obtenan la beca a una beca de doctorado y estancias cortas completen el formulario de solicitud en la web de la Fundación Carolina en su totalidad. Insisto que el alta inicial del registro de informáticos por parte de la Universidad Técnica de Machala pero una vez que se dé ese registro van a recibir unas claves con las que podrán acceder a su formulario de solicitud de beca. Es un formulario establecido por la Fundación que consta de dos grandes apartados. Digamos, lo que es el currículum vitae del candidato. Se debe consignar ahí lo que ha sido la trayectoria académica de ese candidato, en qué proyectos de investigación ha participado, qué becas ha recibido, con qué publicaciones cuenta y luego, por otra parte, y también muy importante, tiene que presentar en ese mismo formulario la propuesta de doctorado para la que solicita la beca o bien la propuesta de investigación postdoctoral en el caso de las estancias cortas. En la página web de la Fundación están también publicados los criterios de selección que seguimos. Están ahí detallados qué porcentaje se asigna a cada uno de estos ítems, sea la parte curricular, la parte de la propuesta de doctorado de investigación para las que solicita la beca, pero es importante que completen ambos apartados del currículum vitae. En caso de que un candidato, aunque cuente con el registro informático por parte de la universidad, no completar el formulario, pues quedaría excluido del proceso desde un inicio. Voy a compartir con ustedes un instante nuestra página web para que tengan ocasión de consultar. Les voy a indicar dónde están las bases de la convocatoria. En este apartado, aquí ven nuestra oferta de becas. En esta parte de aquí está la oferta de becas de maestría para titulados superiores. Aquí tenemos otros programas de maestría, básicamente, y luego ya las becas que ocupan el contenido de esta charla son las becas de doctorado y de estancias cortas postdoctorales. Aquí tienen de manera detallada todas las bases de convocatoria, de manera resumida la información que les he facilitado, los requisitos, los centros receptores, están detalladas las 58 universidades a las que me refería con anterioridad, plazos, obligaciones, etc. En el otro apartado de la web también tendrán ocasión, aquí lo pueden comprobar, en el apartado de doctorado, aquí tienen un epígrafe que es universidades españolas y aquí es donde también tienen la relación de 58 universidades que pueden seleccionar tanto por una beca de doctorado como de estancias cortas postdoctorales. Es cierto que hay una salvedad en el caso de las estancias cortas postdoctorales, admitimos también que el centro de destino no sea una universidad, puede ser un centro de investigación, por ejemplo, tienen una demanda considerable los centros de los institutos del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, hay institutos de todas las áreas temáticas repartidos por todo el país, perfectamente pueden solicitar la beca de estancias cortas para investigar en sus institutos o en cualquier otro centro de investigación. No pueden solicitar la beca ni de doctorado ni de estancias para una universidad que no esté en este listado, pero sí insisto en el caso de las estancias cortas en cualquier centro de investigación de España. Muy bien, yo creo que por mi parte de manera algo rápida pues he intentado hacerles, acercarles un poco más a las características del programa. Me gustaría subrayar que la colaboración con la Universidad Técnica de Macha era relativamente reciente, pero ya participó la universidad en la convocatoria del año pasado, en la convocatoria de 2020-2021, estamos actualmente en la 21-22 y quiero también destacar el éxito que obtuvieron, es decir, era el primer año que participaban y tanto un docente de la universidad obtuvo una beca de doctorado como otro, una beca de estancias cortas postdoctorales. El éxito, por tanto, fue excelente y les animo, la universidad por supuesto está al tanto de todo ello, pero bueno, les animo como participantes en esta sesión a que, bueno, consideren esta posibilidad de beca, se animen a solicitar en función de su titulación y de su formación académica la beca de doctorado o las estancias cortas de investigación y por supuesto estaré encantado de atender cualquier cuestión que quieran plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Juan, por esta explicación muy oportuna para nuestros profesores. Más bien, tengo, pero tenemos un profesor que lo conoce, Juan Torres, es el ganador de la convocatoria del año pasado fue el doctor Salomón Barres Betahunda que justamente está conectado porque él tiene una pregunta puntual. Como habíamos conversado en la sesión informativa por temas de reglamentación nacional e interna, el profesor Salomón no pudo acceder a la beca en este año, ¿no? La beca de la gente pero él tiene una pregunta puntual incluso ya se envió la convocatoria para de 2021 a 2022 a todos los conredos de los publicores titulares con estas explicaciones que de la mejor manera ya se subsanaron y en este caso se ha puesto ya a consideración de los profesores. Entonces, el doctor Salomón tiene una pregunta estimado Juan, quisiera por favor que le pueda dar espacio para que pueda comentarla. Sí, por supuesto, encantado de atender esa cuestión. Muy buenos días estimado Juan, estimados compañeros, sí, como dijo la compañera, yo participé el año anterior, gané la beca, este, claro, yo sabía la reglamentación pero no la parte interna que era mi anterior beca o mi anterior ayuda doctoral terminada el 11 de julio de este año, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, bueno, yo no pude hacer el uso de la beca, imagino que lo tomó algún otro compañero de alguna otra universidad latinoamericana. Efectivamente. Sí, ¿puedo yo volver a participar con el mismo tema o tengo que modificarlo en ciertos aspectos, mejorarlo, o tiene que ser un tema totalmente, no tanto separado de lo que yo quiero formarme, ¿no? Porque estoy en una línea de investigación ya, más o menos esa era la pregunta, ¿no? Y también había otra cuestión, como yo participé el año pasado, eso me excluye este año de participar o en el caso que hubiese, y esto me lo preguntó otro compañero, en el caso que hubiera otro compañero que ya hubiera optado una beca a Carolina en años anteriores, ¿él puede participar ahora? O sea, esto me lo preguntó una persona que no es de la universidad, sino que estamos en un grupo de personas que ganamos la beca, ¿no? Entonces, me decían eso, si yo pudiera participar otra vez en estas convocatorias después de haber recibido una beca Carolina. Y esa es mi inquietud, nada más, gracias. Nada, nada, encantado, Salomón. A ver, no hay ningún inconveniente, ya me hicieron esta consulta desde Relaciones Internacionales de la técnica de Machala y confirmé la renuncia se ha hecho en un momento que nos ha posibilitado comunicar la beca vacante a un suplente, por lo tanto, no penaliza de ninguna manera, puede volver a solicitar la beca siempre que la universidad vuelva a registrar esa candidatura informáticamente y puede hacerlo o no con el mismo proyecto. En ese sentido, no hay ningún tipo de condición por parte de la Fundación. Es cierto que la renuncia, dado que ha posibilitado que diéramos la plaza vacante a una persona que quedó en calidad de suplente en el momento que se resolvió la convocatoria y no se ha incurrido en ningún gasto económico, no va a penalizar, pero tampoco va a beneficiar. Es decir, la candidatura, en caso de que vuelva a pedir la beca, no tendrá una consideración diferente al resto de las que solicitemos y respecto al proyecto, insisto, que perfectamente puede presentar el mismo o puede variarlo. Eso ya sería su criterio. La solicitud, insisto, va a seguir el cauce habitual, el mismo que siguió el año pasado y fue seleccionada. Esperemos que nuevamente vuelva a ser así, pero es verdad que para eso ya tendrá que esperar unos meses. Respecto a la otra consulta, una persona que ha disfrutado una beca de la Fundación puede volver a solicitar otra. Me imagino, si no se trataba de un docente, según ha comentado, que disfrute de una beca de maestría. Hemos tenido casos de exbecarios de maestría que han accedido a la docencia universitaria y por la vía de los convenios han podido optar y obtener una beca de doctorado o instancias cortas postdoctorales. En ese sentido no hay ningún tipo de limitante por parte de la Fundación. La diferencia, que explicará mucho mejor Pablo Alonso que yo, es que en el caso de las becas de maestría no se requiere convenio con universidades americanas, solo se requiere contar con la titulación exigida y la solicitud se hace directamente en nuestra web. Aquí no, aquí como ya he repetido en varias ocasiones, son solo aquellas 160 universidades con las que tenemos convenio las que pueden presentar y respaldar candidaturas tanto de doctorado como de estancias cortas. No sé si tienen alguna otra cuestión que quieran plantearnos. No sé si de pronto algún otro profesor tiene alguna pregunta de pronto. Hola, buenos días. Sí, tengo una preguntita. Yo escuchaba que el tiempo del doctorado o el tiempo de la beca era de tres años y qué pasa si me demoro más tiempo haciendo el doctorado. A ver, la beca sí, efectivamente, tiene una duración de 21 meses, como ya he comentado en más de una ocasión, a lo largo de tres años académicos, pero existe una cláusula en el convenio con la Universidad Técnica de Machala y también con la Universidad Española de Destino, las 58 que mencionaba, que reconoce o establece una prórroga de un año para la defensa de la tesis temporal. Es decir, es relativamente frecuente que la tesis no se defienda en el tercer año de duración de la beca. Un becario viene, agota esos tres periodos de beca de manera completa o no, quiero decir, pueden ser esos 21 meses, pueden ser menos, ya lo he comentado con anterioridad, pero podría darse el caso de que no se defienda, no se llega a defender la tesis en ese tercer año. Existe esa prórroga, esa cláusula durante el cuarto año, ya no hay beca como tal, es decir, no hay dotación mensual, no hay matrícula de los estudios, pero la Fundación en ese cuarto año académico facilita un billete de avión y el seguro médico no farmacéutico para una estancia de máximo de un mes en España con el objeto, siempre que el motivo del viaje sea la defensa de la tesis doctoral. Gracias. De nada. Muchas gracias. De pronto, si no hay alguna otra pregunta, podemos ya podernos conectar para la siguiente sesión que es dirigida como les explicaba, es para maestrías dirigidas a graduados de estudiantes de los últimos años y de manera general, si ustedes gustan, estimados docentes, quedarse para esta sesión, con gusto, pueden seguir conectados. Estimado Juan, le agradecemos muchísimo por esta intervención, por este tiempo de participación, estamos seguros que este año también vamos a tener postulaciones, estamos prestos a coordinar cualquier exilio futuro, de la misma manera cualquier inquietud de nuestros profesores que estamos a la dirección de vinculación, a prestos a colaborar sin cualquier inquietud que ustedes tengan. Muy bien, nosotros encantados de ayudar en la medida lo posible, por supuesto, pueden canalizar cualquier cuestión en estos meses hasta el 8 de abril a través de Adela, de la Oficina de Relaciones Internacionales, pero en cualquier caso, también les he mostrado brevemente en nuestra página web, tienen dos correos electrónicos habilitados de manera específica para estos programas de becas. En el caso del programa de doctorado, es doctorado guión bajo 2021 arroba fundacioncarolina.es en el caso de las estancias cortas postdoctorales, la dirección de correo electrónico es estancias cortas guión bajo 2021 arroba fundacioncarolina.es No hace falta que lo apunten si no quieren, está publicada en nuestra web, como decía, les he mostrado dónde estaban las bases y pueden cualquier candidato dirigirse a esas direcciones de correo electrónico y atenderemos gustosamente cualquier cuestión que nos planteen y en todo caso pueden canalizar también a través de la universidad de relaciones internacionales. Seguimos a su disposición y como ya he mencionado les animo a que opten si no este año, esperemos que sí, si no en futuras convocatorias a cualquiera de estas modalidades de becas. Y por mi parte, salvo que haya alguna cuestión de última hora, pues ya presento a la responsable de posgrado de la fundación, ya llevo unos minutos conectada, Paula Alonso Gómez. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Hola, 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 bienvenida. Hola, buenas tardes. Estoy conectada a través de mi celular, he tenido un pequeño problema con el ordenador, entonces no veo a todo el mundo que está conectado porque en el celular la versión de Zoom se ve solo a cuatro personas por pantalla. entonces discúlpenme pero ni siquiera sé si está Adela o no está Adela que ha sido nuestro contacto hasta ahora. Hola, hola, Paula, sí, te comento, tenemos hasta ahora 30 contactados. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, estamos aquí todas las personas escuchando. Muy bien, muy bien, pues en primer lugar agradecer a la Universidad Técnica de Machala la oportunidad de poder difundir nuestras becas, no solo las de doctorado y movilidad sino también las de posgrado como bien sabéis además de esas becas para docentes de universidades con las que la Fundación Carolina tiene convenio convocamos 225 becas de posgrado y 37 becas más de estudios institucionales todas ellas en los programas en programas de maestría cuya diferencia fundamental con las becas de doctorado es la postulación el proceso de selección y el calendario empiezo por lo último por el calendario la convocatoria para las maestrías está abierta hasta el 17 de marzo a las 9 de la mañana hora de España entonces hasta ese momento estaremos recopilando todas las candidaturas y las solicitudes con respecto al procedimiento de postulación es una postulación libre no es necesario tener convenio con con la universidad de origen del estudiante porque de hecho ni siquiera tienen que ser docentes lo que tienen que cumplir es que todos sean licenciados licenciadas graduados y graduadas en las materias afines al máster que se quiera solicitar no hay que tener ningún vínculo laboral con la universidad y aparte de los requisitos académicos pues tenemos los requisitos propios para ser becario de la Fundación Carolina que es ser miembro de la comunidad ciberamericana de naciones y no estar residiendo en España una vez que se cumplen estos requisitos genéricos pues el candidato o la candidata puede postular libremente entrar en nuestra página web seleccionar el programa que es de su interés en nuestra aplicación en nuestra plataforma las tenemos divididas según los ODS de la agenda los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 se seleccionan los programas se puede solicitar hasta en 5 programas y empieza la postulación empieza el registro en ese registro hay que llenar una serie de datos comunes si una persona ya tiene una postulación para doctorado puede postular con ese mismo registro puede postular a los programas de maestría de posgrado no es necesario hacer un segundo registro el registro puede ser único y es tan sencillo como una vez registrados los datos personales y curriculares pues pulsar en solicitar programa en tantos programas como sean de su interés hasta un máximo de 5 es importante revisar bien los requisitos cada programa tiene sus propios requisitos al igual que cada programa también tiene su dotación económica las becas de doctorado tienen una dotación económica más homogénea sin embargo las de posgrado no en función del acuerdo al que hayamos llegado con la universidad que imparte la maestría pues las becas puede variar su dotación económica en todas está contemplado el billete de avión y el seguro médico en la gran mayoría de ellas un porcentaje de matrícula y luego hay un siguiente apartado que es la dotación mensual en lo que nosotros denominamos modalidad beca hay una dotación mensual que puede variar entre unas cantidades y otras y la modalidad que llamamos ayuda al estudio la dotación mensual no está incluida y correría a cuenta del becario también es importante que se tenga en cuenta que cada programa tiene su propio buzón de correo electrónico para atender las dudas concretas como son muy diversos si entran en la página web pueden ver la cantidad de programas que hay hay hasta 169 programas con lo cual la variedad es enorme como son muy diversos pues cada programa tiene sus propias particularidades por lo tanto es importante que si surgen dudas esas dudas se dirijan concretamente al buzón del programa porque cada programa tiene detrás a una persona que está dando soporte y seguimiento a todo lo que vaya surgiendo con ese programa entonces una vez que se ha registrado uno y a partir del 17 de marzo comienza nuestro proceso de selección ¿en qué consiste el proceso de selección? pues es un proceso en varias fases la primera fase es un cribado general un filtro genérico que se aplica en cada programa y ahí lo que se hace es seleccionar aquellos perfiles que cumplen con los requisitos básicos del programa por ejemplo si para un programa determinado se está pidiendo graduados en derecho pues se filtra para que se evalúen los graduados en derecho con tal nivel de inglés tantos años de experiencia todos los requisitos que están publicados en las bases de la convocatoria esos currícula que pasan ese primer filtrado se envían a la institución académica la institución académica hace otro segundo filtrado ya leyéndose currículum a currículum en función de otros criterios académicos que el propio máster requiera de este trabajo surge una lista de aproximadamente como entre 10 entre 10 y 20 candidaturas por cada plaza que se oferta estas candidaturas se estudian en un comité de selección que está formado por un representante del máster un representante de Fundación Carolina y un especialista independiente en la materia para aportar un punto de vista externo al perfil que busca Fundación Carolina y al perfil académico que se busca desde el máster celebrado este comité de selección sale una lista final de candidatos y de candidatas que nosotros convocamos a una entrevista las entrevistas se realizan a lo largo del mes de mayo y como resultado de estas entrevistas se configura ya la lista final de titulares y reservas que se comunican en condiciones normales siempre entre mediados finales de junio y a lo largo de todo el mes de julio de tal manera que los candidatos y los adjudicatarios de las becas estén ya listos para poder viajar y venirse a España cuando comienza el año académico aquí en España el año académico comienza en septiembre entre septiembre y octubre también cada marzo tiene su propia fecha de comienzo pero aproximadamente siempre se ven entre esos dos meses entre septiembre y octubre una vez que como les decía tenemos ya todas las becas adjudicadas pues en condiciones normales eso lo que quería aclarar cuando he dicho antes condiciones normales a qué me refería me refería a que este año con la pandemia todo nuestro calendario se vio modificado y la incorporación al máster ha sido de manera escalonada y gradual en función de las posibilidades de viajar tanto de los países de origen como de poder venir a España y de la presencialidad o no de cada programa se lo comento por si tienen conocidos que estén cursando este año becas de la Fundación Carolina que les dirán pues yo tengo un amigo que vino en enero efectivamente tenemos programas que han empezado en septiembre pero que hasta enero no se han podido incorporar en este año la Universidad Española ha puesto en marcha de manera más generalizada lo que se llaman los formatos híbridos de docencia que son nada más y nada menos que poder compaginar la presencialidad con la enseñanza a distancia esto ha sido un gran reto para la Universidad Española que realmente está subyendo el efecto que se buscaba no era poder dar ese margen de flexibilidad a todos los estudiantes que querían cursar el máster ya no solo a los internacionales sino también a los nacionales porque aquí también hemos tenido muy restringida la movilidad lo que esperamos es que esto pues de aquí al verano los datos de la pandemia pues se vayan normalizando y que el curso académico 2021 2022 pues pueda empezar con cierta normalidad y hay que antes nombrar que en condiciones normales las becas estarán comunicando entre junio y julio y los becarios podrán estar llegando a partir del mes de septiembre como los programas son muy variados y hay todo tipo de casuística y de dudas yo creo que es más útil que a partir de este momento yo deje de hablar y que me puedan plantear todas las dudas que tengan porque de las dudas además van a surgir muchas más cosas que yo les pueda aclarar así que Adela yo en principio creo que hasta aquí he contado a grandes rasgos en lo que consiste nuestra convocatoria y que es un buen momento para que empiecen a hacer las preguntas Sí, listo tengo la primera pregunta ya te la la voy a compartir ahora Paula de YouLady no touch ella quiere que se le pueda proporcionar el link el link en donde se encuentran los programas de maestrías Sí están en nuestra web www.fundacioncarolina.es y una vez que entran en nuestro portal pueden entrar desde varios sitios ahora como tenemos la auditoría abierta nada más entrar sale una imagen para entrar directa a la zona donde es de Fundación Carolina si no en el mismo portal arriba a la derecha hay un acceso directo a los programas de becas pero es www.fundacioncarolina.es Ya, listo muchas gracias y ahora en el chat veo que también Juan les compartió el link de manera general podría repetir cuáles son los tres ¿cuáles son los tres requisitos generales que se deben cumplir para poder aplicar? Sí para poder aplicar hay que ser nacional de algún país de la comunidad iberoamericana de naciones no ser residente en España y hay que haber finalizado los estudios universitarios licenciatura graduación ingeniería arquitectura y haber finalizado finalizado significa tener el título en mano no necesariamente porque sabemos que una vez que uno termina los estudios universitarios pues puede pasar un tiempo mientras se hace ese trámite administrativo de que a uno le den el título físicamente en caso de que no se tenga el título todavía en posesión en el momento en el que tenga que acreditar su titulación académica lo que tiene que hacer es solicitar a la universidad donde ha estudiado un certificado que acredite que su título ha finalizado pero que está en trámite administrativo para que le sea entregado pero esos son los tres requisitos fundamentales Listo muchas gracias estimada Paula déjenme ver que hoy a la pregunta los trámites son directos con Fundación Carolina sí hay un primer trámite directo con Fundación Carolina que es la postulación luego cuando se concede la beca toda la gestión se hace con Fundación Carolina y cuando Fundación Carolina lo indica hay que comenzar el trámite administrativo con la universidad en la que ha sido admitido para estudiar el máster pero ese momento de comenzar la tramitación con la universidad lo indica Fundación Carolina en algún momento por correo electrónico o bien si hay que hacerlo ahora en este momento estará puesto en el apartado de requisitos Ya listo más bien ahí también quería un poco comentarles porque tenemos algunos graduados de nuestra universidad tenemos también profesores y es importante manifestarles que anteriormente la Universidad Técnica de Machuela ha participado de convocatorias de becas por ejemplo de la OEA y todo el trámite administrativo que le ha involucrado documentos de la Universidad de Origen la Universidad Técnica de Machuela es importante indicarles que nosotros desde la dirección de participación le hacemos todo el acompañamiento hablo de certificados de record académico certificados de contenidos programáticos etcétera entonces esa parte si quería dejarles también para conocimiento de las personas que están conectadas en esta en este caso entonces el trámite se realice directamente con Fundación Carolina pero ustedes pueden en la dirección de vinculación encontrar un apoyo para cualquier documento que se necesite académico cualquier documento académico que se necesite de la Universidad de Origen es decir Universidad Técnica de Machuela eso que hay que comunicar Adela aquí me gustaría añadir y comentar que precisamente el tema de la documentación es un poco controvertido porque no queda claro cuándo hay que mandar la documentación a la Fundación Carolina en este momento de solicitar la beca no hay que mandar nada a Fundación Carolina cuando Fundación Carolina requiera la documentación nosotros la pediremos a los bien a los preseleccionados en el momento de la entrevista que se solicita cierta documentación bien cuando se concede la beca que se solicita más documentación para tener el expediente completo pero mientras Fundación Carolina no pida nada no hay que enviar nada excepto un documento que solicitamos desde el año pasado y me voy a meter yo directamente en este jardín porque también genera muchas dudas de lo que voy a hablar ahora que es la acreditación de nota media equivalente desde el año pasado la Fundación Carolina solicitó a todos sus candidatos y sus candidatas la acreditación de nota media equivalente ¿qué es esto? esto es una declaración por parte del candidato en el que a través de esta declaración a través de este documento a través de este trámite se hace una equivalencia de la nota media del récord de notas que ha obtenido en su universidad latinoamericana y se transforma en la escala del sistema que utiliza la universidad española ¿dónde se realiza este trámite? este trámite se realiza a través de una plataforma que tiene el Ministerio de Universidades Español y en la página web de la Fundación Carolina en el apartado requisitos está el enlace directo a esta plataforma no puedo dar el enlace porque es un montón de códigos de letras y de números es un enlace larguísimo pero cada programa en el apartado requisitos tiene el enlace directo a esta plataforma es un trámite que genera muchas dudas pero la experiencia nos dice que las mayores dudas vienen porque es una plataforma diferente porque uno no está acostumbrado a ello y se aborda con cierta tranquilidad y nerviosismo entonces ante todo cuando uno va a esta plataforma a realizar esta equivalencia es importante que tenga adelante su certificado analítico de notas emitido por su universidad que tenga una buena conexión a internet y tiempo porque lo que hay que hacer es leer muy bien las instrucciones e ir llenando poco a poco la planilla digamos es un trabajo laborioso porque hay que ir asignatura por asignatura consignando el nombre y consignando la calificación obtenida pero si se va ya digo que con calma y despacio y sin ninguna prisa es un trámite que realmente es lo que es es laborioso pero no es complicado igualmente a continuación de ese enlace directo a la plataforma en la página web de la Fundación Carolina en el mismo apartado de requisitos están los enlaces a las preguntas frecuentes de cómo que surgen a través de este trámite las escalas de equivalencia porque según la universidad y según el país hay una escala de equivalencia dependiendo de la que utilice la universidad de origen esta plataforma del Ministerio de Universidades tiene una escala tiene todas las escalas de equivalencia de todos los países que hay en ese mismo listado los latinoamericanos están todos a nivel mundial están prácticamente todos entonces también a la hora de seleccionar la escala hay que mirar bien porque la primera duda que surge siempre es no está mi escala es una pregunta que recibimos muchísimo mi escala no está y cuando vamos a resolver esa duda vemos que la escala sí está porque además como España tiene un fuerte vínculo histórico con Latinoamérica las escalas de las universidades latinoamericanas están todas hasta ahora en casi tres años que llevamos solicitando este documento por una vía o por otra no nos hemos encontrado nunca una universidad latinoamericana que no esté la escala en la plataforma si nos ha ocurrido de personas que han estudiado en universidades en otros países que a lo mejor esas escalas sí no estaban pero si se ha estudiado en un país latinoamericano es rarísimo que no esté la escala entonces ese es otro enlace también que tenemos directo para que uno pueda ver antes de ponerse a llenar todo cuál es la escala de su universidad en fin es un apartado que está bastante la información está bastante accesible bastante completa pero requiere por parte del candidato un buen tiempo de lectura entonces cuando se vaya a abordar esto es importante disponer de ese tiempo y de esa buena conexión a internet y cuando uno finaliza este trámite la propia plataforma lo que genera es un documento pdf que se guarda ese mismo documento pdf es el que hay que subir ya a nuestra plataforma en el apartado que está indicado todo esto se ve perfectamente dentro de nuestra solicitud no hay que firmar ese documento en este momento del proceso es directamente el documento que genera la plataforma del ministerio de universidades es un documento pdf que hay que subirlo a nuestra propia plataforma y además de subir ese documento pdf hay un campo a consignar donde hay que poner la nota media equivalente es decir el resultado de ese proceso da un número y ese número hay que consignarlo también en nuestra solicitud Listo muchas gracias Paula no sé si tienen alguna otra pregunta las personas que están consultadas por favor en esta sesión entonces en el link ustedes nos acaban de proveer también en el chat es en este caso ya la tarea de cada una de las personas que están interesadas en estos programas de becas para que puedan conocer los requisitos en específico el tema del porcentaje de la cobertura de la beca ¿verdad? entiendo que cada programa tiene su particularidad según lo que nos te explicaste Paula así es ya listo cada programa tiene su particularidad también hay el correo electrónico para que los compañeros puedan hacer preguntas y una vez que se preselecciona es cuando se deben enviar los requisitos ¿verdad? alguna documentación discúlpame discúlpame pero es que esta última frase no te la he escuchado bien he oído un poco entrecortado lo que yo comprendí también quiero ahora expresarlo a los participantes es que una vez que se preselecciona el participante es ahí donde se debe entregar la documentación ¿es así? así es sí pero siempre es a petición de Fundación Carolina no no hay que mandar nada que nosotros no pidamos que nos manden ya listo me están pidiendo que les envíe de nuevo el INES www.fundacioncarolina ¿no? eso es .es 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 listo si quisieras no sé si tienen alguna otra pregunta por el chat o de pronto pueden activar su micrófono su micrófono y si no pues para poder culminar la sesión y también aprovechar el tiempo de Paula que está cotidiano que ustedes también porque sé que la mayoría de participantes están conectados desde sus lugares de trabajo si entonces si tienen alguna pregunta adicional por favor si no pueden con gusto escribir igual les voy a les voy a poner el correo de la dirección de BINCOV también para nosotros poderle tras trasladar a ellos y Paula si nos puedes ayudar con tu correo electrónico por favor también en chat ya os digo que como cada programa tiene su particularidad y detrás de esos correos electrónicos de los programas hay una persona de Fundación Carolina las que surjan a la dirección de correo de cada programa es que es la manera además de que podamos dar una respuesta precisa porque si a lo mejor no es mi caso pero a la persona que esté especializada en los programas de derecho pues es a quien mejor se le pueden preguntar las cosas que surjan sobre ese programa porque es quien va a dar la respuesta precisa a la duda he visto por ahí también que alguien ha preguntado si se puede realizar la solicitud en este momento y la respuesta es sí por supuesto en este momento en cualquier momento las 24 horas del día para las becas de posgrado hasta el 17 de marzo a las 9 de la mañana hora española que ya cerramos convocatoria y ya no se podrán más mandar más solicitudes hasta que volvamos a abrir el año que viene eso es el 17 de marzo que termina la postura para posgrado sí exacto el 17 de marzo una pregunta también que me habían puesto al chat interno es para en este caso digamos el profesional que necesitase ganador de esta convocatoria los estudios lo hacen también de manera presencial o por el tema de la pandemia es virtual sí no las becas para el curso 2021-2022 están planteadas todas de manera presencial solo en caso de que la pandemia fuera a peor y la universidad no pudiera empezar las clases presenciales pues se activarían otra vez los protocolos para hacer los másteres híbridos con parte de docencia a distancia y que en algún momento se puede acabar viajando a España para hacerlo de manera presencial pero la filosofía de las becas de la Fundación Carolina es que no solo tenga la experiencia académica sino que también tenga la experiencia personal de vivir en un país en una cultura diferente nuestras becas hasta fecha a fecha de hoy son presenciales Paola una pregunta adicional el tema de visa los participantes hacen la gestión de visa para estudiantes Sí la visa que se solicita en el caso de los becarios de la Fundación Carolina es una visa de estudios y desde el propio departamento de formación se da apoyo a nuestros becarios a través de nuestros consulados en América Latina tenemos comunicación con ellos para que dentro de los requisitos que todo el mundo tiene que cumplir y de los turnos que se ofrecen en los propios consulados para los estudiantes pues digamos que nuestros estudiantes tengan un poco más de facilidad dentro de que es un trámite complicado y que además cada consulado tiene la situación que tiene pero nosotros tenemos comunicación con ellos para que nuestros becarios también tengan un trato un poco más facilitador Sí, pues sí exactamente ese es un digamos así un poquito de trámite nosotros hemos tenido la experiencia de nuestros estudiantes que han ganado convocatorias y sí hemos tenido que por medio de una red que somos parte poder tener un contacto más directo con la embajada porque si demoran los turnos y mucho mejor si ustedes hacen ese acompañamiento y hay cierta preferencia y nos becarios de este programa pues es una muy buena noticia también para los participantes porque a veces el trámite es largo y un poco demora entonces es importante también su acompañamiento en este proceso Exacto sí quiero recalcar que efectivamente es un acompañamiento y digamos que es un poco más sencillo somos facilitadores pero no exime en ningún caso al solicitante de la visa de tener que cumplir con todo el trámite desde la solicitud de la propia cita hasta presentar todos los papeles que haya que presentar eso una cosa no quita la otra pero sí que es verdad que el hecho de ir con beca de Fundación Carolina pues es un poco más sencillo Muy bien y solamente una pregunta también que veo que hace Alexander Granda de que si las solicitudes se hacen o sea este programa se apertura una vez por año pregunta Sí las becas la convocatoria de becas de Fundación Carolina es anual habitualmente tradicionalmente la convocatoria se suele abrir en enero y tradicionalmente posgrado se cierra en marzo y doctorado y movilidad se cierran en abril y hasta el año siguiente no se vuelven a convocar becas Ya listo este creo que no no tenemos no hay otra pregunta estimada Paula pues pues surgirán surgirán un montón pero como como decía antes a los buzones de correo de los programas porque además se contestan y se contestan en un plazo más o menos razonable en uno o dos días procuramos dar respuesta a todo lo que nos va entrando o sea que no son direcciones fantasma ni nada por el estilo funcionamos muy bien por este método porque además con la diferencia de hora es la manera de poder estar todos comunicados sí y más bien de esa manera yo también hago soy testigo de esas comunicaciones que hemos tenido con ustedes los correos se nos contesta inmediatamente entonces la comunicación es muy fluida por un medio electrónico es muy fluida entonces invito también a los participantes que están interesados en nuestros profesionales que primero revisen los programas de becas que están en el link que nos acaba de compartir Juan y Pablo y pues una vez que estén un poco más familiarizados con los programas pues Claudio nos dejó muy claro que hay un correo electrónico para cada programa a ese correo inmediatamente se nos va a contestar cualquier inquietud que se tenga adicional igual siempre nos gusta estar presente en estas actividades vuelvo a compartir el correo de la dirección de Bicó pero una vez invitamos que por favor se familiaricen primero con la información para que puedan hacer las preguntas que sean necesarias y que ayuden con sus dudas Quiero aclarar que yo creo que no lo he dicho el correo electrónico de los programas se encuentra indicado en el apartado proceso de selección ahí cada programa tiene su propio apartado de proceso de selección y ahí está indicado el correo electrónico de cada programa Listo estimada Paula sin más preámbulos agradecemos muchísimo en nombre de nuestras autoridades de nuestro director de vinculación por esta apertura de ustedes por este tiempo que nos han dedicado a la Universidad Técnica de Michala a nuestros graduados a nuestros profesores a que puedan conocer esta importante información en el marco de la cooperación que mantenemos con ustedes Gracias a vosotros ha sido un placer Muchas gracias que tengan todos buen día muchas gracias Paula muchas gracias Juan y esperamos seguir cooperando de la mejor manera gracias Juan